Inspiró a ellos para hacer el papel de Cruzito con mi arte. Por lo que fui para allá y luego el siguiente día llegó el director, Taylor Hackford, un bolío altote y bien simpático. Y le dije, oh mira, yo no hago arte comercial, yo nomás hago chicano art, yo no hago arte, tú eres bolío, ¿verdad? ¿Vas a querer que haga? No, 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 no. Tú vas a hacer el papel, el arte para el papel de un chicano artist, que es Jesse Borrego. Le dije, oh, Jesse Borrego, yo sí, esa quién es. Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí ya en San Antonio, Texas. Nos encontramos afuera de la casa del señor Adán Hernández. Y es así que vamos a comenzar con esta entrevista, este video, este pequeño documental. Buenos días. ¿Cómo le vas a? Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, aquí están en mi casa el pintor de las obras de sangre por sangre, como se dice en México, mi México querido. Pero aquí estamos, bienvenidos y vamos a ver si podemos contestar unas preguntas que tienen de mi arte y de mi onda y todo eso, pero bienvenidos, pásenle. Ya vieron amigos, así es que vamos a pasar ahorita a la casa del señor Adán Hernández, un personaje muy, muy, muy reconocido dentro del arte de sus pinturas, así es de que acompáñenme en este video. Esta es mi sala. Esta es mi obra que hice en 82, una increíble señora que curaba a gente y daba consejos gratis en el barrio aquí, donde yo me cría. Y ya no se mira gente como ella en este pueblo. Esta obra se llama El ladrón. El pachuco y el ladrón son muy significantes en mi arte. Y yo estoy a punto de hacer un documentario de mi vida y se va a llamar Ladrón de la Luz. Para mí es muy especial porque nadie, los museos no lo respetan. Las blue chip galleries que venden pinturas por mucho dinero, no las quieren exhibir. Y es nomás porque nosotros somos chicanos y tenemos una historia de opresión en este país y por eso no quieren que tengan los huevos, que tengan las opiniones de nuestras experiencias aquí. Yo voy a hacer mi arte para mi raza primero. Y si alguien más lo puede agradecer, pues a toda la... Pero la mayoría de mis colectorias son bolíos, también son blancos. Es una cosa bien curiosa, pero... Es que la raza todavía no se... ¿Cómo te inspira a colectar arte? Porque no es algo que... Porque no es algo que... Nosotros... Yo era... Yo me quedé trabajando en las labores, nada más para comer. Yo era... No era bien pobre que me entran a chicos. Y piscábamos algodón, tomate, cebolla, lo que sea. You know, no. Whatever was in season. Y tra... Hubieron todo... Todo... All over the United States, hasta Michigan, a trabajar. Yo hice eso hasta que tenía como 17 años, acá tengo una obra que se llama encandilado por el oscuro, esta la hice en 2004 yo creo, pero este, perdí a mi esposa en 99, por todo el rechace, todo el mentirero que hay con las enfermedades y que tenía cáncer y la asustaron, no podía dormir, se enfermó realmente, solo que hubiera estado casado por 20 años, ella se llamaba Debbie Fisher Hernández y si no fuera por ella no hubiera tenido la manera de ser artista, porque yo era labor, yo trabajaba en cemento y trabajos así de labor, pero después que ella falleció a los 44 años, yo hice esta pintura y se llama encandilado por el oscuro y era una experiencia bien dura para mí, para mis hijos, yo tenía dos hijos, ahí está la familia, pero le doy mucho honor a ella porque ella me dio la manera que yo hiciera mi arte como lo que yo quisiera, y si yo quería hacer pachucos, yo dije, haz lo que tú pienses, y este, bueno lo sirvió muy bien porque después mi obra se comenzó a vender muy bien y este, los pachucos se estaban vendiendo por miles de dólares, si le quieren pasar para mi cuarto donde duermo, aquí también tengo más obras para que miren, estoy todo arreglando mi casa porque este, tengo unas reparaciones aquí, esta casa es muy vieja, y este es mi primer rumba, aquí cuando duermo, aquí también tengo obras, este, de Bladem Blaral, ¿Quiénes son ellos? Ellos, una ganga de veras de Los Ángeles. Oh, de verdad. Si, no sé quiénes eran, los saqué de Teen Angel Magazine, y les pedí permiso y me dijeron que sí, que los saben, por eso los pinté. Pero en Los Ángeles está duro la vida. Bueno, en ese tiempo, en 91, cuando comencé a hacer mi obra, estaba bien dura la cosa ahí, no podías andar en ningún bloque sin que te atacaran en la noche y todo. En el día podías moverte, pero después de escurecer, ahí la. Adán Hernández es originario de Texas. Sí, yo soy de, de Robestán. It's called Robestán, pero nosotros dijimos Robestán, y es un pueblo de puros piscadores. The name of the baseball team is the Cotton Pickers, you know. Hijita Dolores. De la película de la mamá de, de los primos. Son imágenes inéditas, ¿no? Sí. Este es un original, pencil drawing. Este t-shirt me la acaba de mandar, este t-shirt me la acaba de mandar un amigo mío, J. Villa, de Houston. Él es este, editor de Street Scene Magazine. Y me la mandó, la tenía, la había guardado. Muchos años, esta la hice en, noventa y ocho, creo. Esta es la Media Luna, una pintura que hice en ochenta y ocho. Y este, el dueño de la pintura original es este, el hijo de Audrey Hepburn, um, Sean Ferrer. Él la compró por sesenta mil dólares la pintura, yo creo. Pero este, llevo un vez, un poco de negocio aquí. Dolores, ¿la pintó usted? Sí, esa es mi, sí, ahora es este, lápiz. Lápiz. Pencil drawing. ¿Hay alguna réplica de esta o...? Sí, la tengo en, en prints. ¿Qué me dice de la playera que está ahí atrás? ¿Esa? Pues es una de las t-shirts que, que he producido también de mi arte. Pero no, no duran, se venden luego, luego, y luego este, guatallo para hacer más. Porque, mira, es un, es un proceso y... Pero todavía hay punto de hacer más ahorita. Pero se mira mucho mejor que esta. Esta una, esta la hice hace como diez años. Pero me quedé con ella. Esta obra se llama Mundo Oscuro. Y parece que es para donde vamos ahorita. Este... No se mira mucho conflicto y... Tecnología y... Este... Aceite y... Muchas cosas ahí. ¿Se te representa en el mundo actual? Sí. Aquí tengo billboards. Que se miran aquí. Este... Hay telephone poles y... Billboards de... Diferentes cosas. Hay mucho tráfico y... Las power lines y todo. Que... Que... Que existen en este país. Este... Esta imagen es la imagen de Cristo crucificado. Sí. Sí. ¿Si la miras? Sí. Aquí. Sí, tienes que fijarte bien porque hay muchas cosas que ni yo me acuerdo que hice. Este... El señor sin cara. El señor sin cara. Que era una película que vi de... De México hace muchos años. En el charro drive-in. Sí. Al parecer está otro... Hombre crucificado aquí. Están por donde... Las tengo aquí allá. Aquí se mira otro. Pero también te tienes que fijar bien. ¿Cómo... Se inspira Adán Hernández para... Producir... Crear todo... Este arte? Realmente este... Es nomás mis... Ah... Mi cultura. La gente... Con que yo trabajé en las labores. Eran una gente increíble. No los he visto... Ninguna otra parte. Y yo trae... Yo he... Andado por todo el mundo. Y eran una gente... De palabra. De honor. Y no se quejaban por la... El trabajo... De mula que tienen que hacer todos los días. Eh... Yo les doy mucho honor a ellos... En mi arte. Y cuando yo daba la labor... Era... Las horas son tan largas... Porque es de... De la manacer a la oscurecer. Y este... Tienes que... Escapar... De tu... Donde estas... En ese... Trabajo duro. Yo me imaginaba... Que no era en otros lugares... Que era alguien... Ah... Nunca... Nunca... Pude imaginar que iba a ser pintor... Porque... Nadie era pintor... Ni escritor... Ni nada... En... 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 En la gente que yo conocía. Era... Era pura gente... De trabajo... Duro... Nada... No hombre... La gente hoy en día... La mayoría se morían... En... En una semana... En las labores... Nosotros... La... La... Piscando la... 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 Sandías... No hombre... Tan duro... Tienes que ir... La troca va pasando así... Tienes que estar aventando las sandías... A otro chavo así... Por horas... I mean... Trump se... En sus pantalones... Sin... Y... Este... Nuestra gente es así... ¿Me entiendes? A mi... Nuestra gente no es de... Andar quejándose... Y todo... Es... Que quieren trabajar... Los que vienen de... De Honduras... Y... Salvador... Que vienen a... A buscar... Mejor vida... Están escapando... Este... Sufrimiento... Increíble... Para... No nomás para ellos... Pero para sus hijos... Y los... Uno de los... 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 Los bolíos que viven aquí... Este... Y los mexicanos... Hay mexicanos también racistas... Creen que vienen nomás porque... Se les hinchó... Y no... Y quieren ver otro país... Si surgieran... Si supieran ellos... De dónde vienen ellos... No estuvieran... Este... Está abriendo la boca... Esta gente... Es gente... De la mejor que hay en este mundo... Nadie se compara con la... La... El work ethic... De esta gente... Ellos te trabajan... Este... El... El trabajo que nadie quiere hacer... O pueden hacer... Y la mayoría de la... De la trabajo... Es esa... En las labores... Piscando... El produce... Para... Las ensaladas... De los ricos... Y la gente... De este país... Pero... Este... Ellos me inspiraron mucho... En mi trabajo... Y me siguen inspirando... Este... Yo quiero... Poner... Dejar... Para mi... Para la... Nuestra raza... Los chavalos... La historia... De... De nuestra gente... De lo que ellos sufrieron... Para... To get them... Where they are today... ¿Me entiendes? Era... Un... Sufrimiento increíble... Que ellos no pueden comprender... Comprender ahora... Porque la tenemos... La tenemos muy fácil... Pero... Yo vi gente... Hombres... Hombres ya grandes... Llorando... Con el frío... Que había... En... En las labores... Allá... En Memphis... Y este... Texarkana... Nomás para darles de comer a sus hijos... Era un sufrimiento... Increíble... Y yo quiero que ellos no se olviden de eso... Que... 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 Los expiren... ¿Me entiendes? Que hagan algo bueno con su vida... Que no anden con... 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 Con gangas y pandillas... Que... Hagan algo bueno para que su gente... Este... Sobreviva... Mejor... Para que suban... Y ahorita estoy en proceso de hacer unas dos películas... La tocante de eso... A ver cómo va... ¿Adán Hernández viene de padres inmigrantes? Este, no, yo, tercera generación, mi abuelito era inmigrante, él vino para acá en 910, cuando tenía 10 años, para escapar la revolución en México, y luego mi papá nació aquí, mi mamá también, y yo, pues vengo de ellos, y este, tercera generación, pero este, fuimos a Laredo, a la matadora de los Bulls y todo, cuando estaba el chavalón, y este, yo este agradecí mucho a la gente, pues aquí era México, you know, si venías para Rostán, toda la gente era mexicana, teníamos un amigo que era sheriff, y aquel abuelo, McKinney, y él venía con toda su familia de 8 abuelitos, a nuestra casa de los domingos, a las barbecues y todo, y era bien lindo, él hablaba español y todo, pero toda la raza era como de México, you know, era como tú eras en Laredo, you know, era muy lindo la tradición, todos se juntaban en la casa de mi abuelita acá, todas las mañanas, antes de irse a trabajar, y era bien lindo la cultura esa, ya no se mira. Si quieren le pasamos para mi estudio, déjenme agarrar mis llaves. Bueno amigos, pues aquí estamos en la casa de Adán Hernández, la verdad que estoy agradecido por él, darnos la oportunidad de entrar a su hogar, a lo que es su lugar privado. Este es el estudio que me hicieron por el que hicieron la obra de la película, Sangre por Sangre, me la hicieron en el 91. Yo pintaba de ese cuartito antes, estaba chiquitito el cuartito que tenía, y la tintura mía es tan grandota, tenía que salir afuera del cigánico a la ventana para ver que estaba pintando. Ahí hice la mitad heladora que salió en la película. Aquí no hay luz, y estos son prints de la obra. Está Juanito y el funeral de Juanito, los ratos, el pachuco, este pachuco lo hice en 84, era 4x4 pies. Cuando lo vio mi suegro que era bolío, se asustó. ¿Qué va a querer un pachuco en su sala? Sí, sí, sí. Luego lo vendí por $25,000. Se asustó. Sí, sí, sí. Pero ahorita tengo la obra nomás de que estoy haciendo, pero ahorita voy a traer este prints. Ok. Para que te dispone los de aquí. Pero mira, go ahead and look around, hay muchos retratos que pueden grabar, y voy a grabar y voy a agarrar los precios. Bueno amigos, ya estamos dentro del estudio de Adán Hernández. Ahorita nos está dando un pequeño tour desde la entrada de su casa hasta el final de su casa, de su propiedad, que es su estudio, en donde él refleja todo el arte que tiene dentro, en donde él se inspira para poder traer este tipo de pinturas. Él nos platicaba que él se inspiró mucho en lo que veía, en la cultura hispana, en los latinos, en gente trabajadora, y todo lo que vemos aquí es un reflejo de lo que él veía y de lo que él también vivió en su niñez, adolescencia y hasta el día de hoy. En algunas ocasiones nos hemos preguntado el significado de algunas pinturas que vimos tal vez en la película o hemos visto en el internet, y es por eso que estamos aquí, para que él nos aclare qué significan esas pinturas. Esa pintura, Dan, ahorita ya está la raza conectada. Esta, esta se llama la media cruz, y es cuando el crucito pierde su humito bonito, pero él tenía su espalda lastimada, él era pintor, pero no podía sobrevivir porque andaba mucho dolor, solo que las píldoras no le hacían. La cosa es que sangre por sangre tiene unas escenas bien duras y este, yo, yo, a mí no me gustaba muchas de las cosas que estaban haciendo como se está tirando y todo. y le dije al director, la gente se va a pensar que it's all right, you know, to andar de tecato. Dijo, no, pero ellos van a ver lo que pasa, porque lo van a, lo van a encontrar. en el barrio se van a encontrar las píldoras, porque la gente tiene que sobrevivir, van a hacer lo que ellos pueden para darle comer a sus hijos. Y luego se prenden ellos mismos y luego la cosa se vuelve tragedia. Dice, sí, se van a prender la gente, pero voy a enseñar lo que pasa cuando te escoges ese camino y la tragedia es que se murió Juanito. Solo que por eso hice esa pintura. Me mandaron como cien retratos de Cruzito. Yo lo dije, lo quiero con un cuchillo, como que se va a cortar o algo. Me mandaron como cien retratos y esta es la que escogí yo. Esa pintura la tuve que hacer en un día por el, la sketcho estaba bien, estaba bien dura. Pero yo y Cruzito queriéramos enseñarle a Hollywood que los mexicanos, nuestra raza can deliver as good as anybody. Y es lo que hicimos. Yo, yo ya mamá morí haciendo esa película y I almost went blind porque el trabajo era bien duro. Esta pintura la tuve que hacer en diez días, La muerte de Juanito. Y este, solo que, pero nosotros we delivered, we delivered on what we said we were gonna deliver. Jesse, para mí, fue el mejor actor en la película. No le escrito nada a los demás, ¿verdad? Porque todos, I mean, bien macizos con sus performances en la película esa. Pero Cruzito, para mí, este, dio una, un performance bien, 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 bien padre. Se estrelló gacho el vato. Y era, uno de los únicos chicanos que, aquí todo olores. Todo olores. Vayan dándole like a este video si les está gustando el en vivo. Aquí tenemos al autor, al creador de estas pinturas, Adán Hernández. Estamos transmitiendo en vivo. Vean, ahí está. Muchos desconocen el gran talento de Adán Hernández, pero ahorita lo estamos poniendo en video, en vivo. Él fue el personaje, él fue la persona, mejor dicho, quien reflejó a Cruzito, porque Cruzito era el pintor en la película, pero en realidad, Adán Hernández es el artista. Es el artista detrás de ese actor. Tuvimos una reunión last year en L.A. con todos los datos. Y no, hombre, la gente se volvió loca. Teníamos gente around the block waiting to get in. Y este, tuvimos un tiempo increíble. Vean, aquí tiene todas sus pinturas, ahí tenemos a Paco. Está Paco. Aquí está Adán Hernández, vean. Él es. Estamos transmitiendo en vivo, amigos, así que vayan dando un like, por favor, porque esto no sucede todo el tiempo. Estamos en San Antonio, Texas. Vean. Todavía tengo el mural aquí en San Antonio. ¿Lo tienes aquí? El actual mural lo tengo aquí. Eso fue pintado en una manta, no fue pintado en la pared, ¿verdad? No, en la pared, no, fue pintado en plywood, cubierto con plaster, para que se mira como se me... y luego lo moví. Después de la película me lo tuje para acá, para San Antonio, en una semi. y aquí lo tengo, queremos abrir una galería, yo y Cruzito hacemos exposiciones con estos, con estos, este, prints, y yo lo firmamos y la gente se retrata con Cruzito y este, para hacer, para juntar dinero para la galería que se va a llamar el otro ojo. Y ahí vamos a tener mural, vamos a tener la pintura ganatuta que corta Cruzito, no cortaron la mía. ¿No cortaron la tuya? No, yo la tengo todavía, esta pintura, la tengo todavía y la tengo, este, está en storage, la tengo ahí en storage. Ahorita nos vas a platicar un poco acerca de lo que significa, porque la gente tiene dudas del significado. Esta, bueno, Cruzito la pintó que no estaba, este, estaba en mourning, verdad, por Juanito, estaba en, 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 en un estado bien, bien gacho, porque hubiera causado la muerte de, de, de este, de este niño y era la culpa de él, solo que él, este, estaba pintando cosas bien horribles, como los perros se la estaban comiendo, los barrios, todos, y este, el viejo aquel que, después la hice, la requería de esta pintura y el viejo ese era un policía, este, el viejo verde, y este, pero no tengo retrato ahorita aquí, pero este, esa pintura la tuve que hacer en diez días y luego hicieron dos, tres copias de esta pintura para que él la cortara y la muchacha dice que ama su muría haciéndolas porque dice que estaba bien dura para hacer solo que cortaron las copias pero la mía no ¿te acuerdas en la galería? si, de hecho es lo que te quería decir que muchas personas no saben que tú participaste en la película Adagard Andes salió era este Gilbert Gilbert el drug dealer bueno cuando él tenía su posición llegan los vatos locos ¿verdad? Chewie y Frankie dice hey we brought Gilbert with us y se crucitó ¿para qué te quise esa p***a? es porque yo le debía dinero ¿verdad? pero yo estaba trabajando en el mural en Alameda Street y tuve que parar a las 4 de la mañana y irme para allá para la galería donde estaban grabando la escena y este no me no me dejaron ensayar ni nada nomás me dijeron parate ahí y di estas palabras y me dice el director y acuérdate estamos nos está costando 150 mil dólares por hora y dijeron hey crucito congratulations capaz fue un abrazo ese ven crucito felicidades sal por un poco de sabor órale Gilbert ahorita salgo crucito me dice ya 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 este Gilbert let me right there o algo así chécame la carrucha carnal chécame la carrucha carnal órale ójale crucito y luego y luego cuando cuando dvd salió en la parte donde entran patas a la galería y yo entro con ellos a ver la el agua y el este cuando yo mire la la versión de yo pensaba que eran cuatro yo pensé si le cortan algo no va a estar completa la la historia pero luego la hicieron a tres horas yo creo que había más escenas con mi arte pero no me acuerdo es que nada bien cansado bien cansado yo especialmente porque yo tenía que hacer mucho trabajo pero este it was worth it y yo mira esta locura por esta película es mundial no nomás soy la raza México Sudamérica I mean es mundial en Rusia en Switzerland Germany Tokyo Japan Australia yo estoy yo he mandado obras ahora pronto para Australia del mural y otras obras este I mean es una locura mundial y we're talking about 25 años después que salió ¿me entiendes? y todavía la gente se pone toda emocionada ha habido casos en que la gente llora ya cuando nos mira nosotros a Cruzito especialmente y este no pueden creer que lo están conociendo y están hablando con nosotros pero nuestra raza es lo lo lindo de 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 este país y para nosotros especialmente para Cruzito lo tratamos con mucho respeto y consideración y y jesse también jesse borrero no se no se cree no 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 me moleste ni nada él es bien lindo y en vez este resultamos en un restaurante a comer y no no lo dejan comer la gente está allí y viene la mesera déjanlo comer se va a enfriar su comida y él le dice no 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 yo me retorpo con ellos sí platícame platícanos acerca de como lo dije ahorita en el en vivo Cruzito te representa a ti sí tú eres Cruzito en la película sí yo soy Cruzito él todo el tiempo les dice a la gente cuando estamos en exhibiciones pues a eventos con la gente les dice este que cuando se fueron a la prisión este él vino para mi estudio y duró como dos meses aquí mirándome pintar estas obras y oyéndome platicar de mi vida como chicano artist y todo solo que muchas de las palabras que él usa en la película las agarró de mí y este yo nunca este yo le dije mira un chicano artist no pinta nada más no se vende su arte para hacer dinero dice él hace su arte aunque nadie lo quiere comprar nadie lo respeta las instituciones los museos y todo él lo pinta porque tiene orgullo en su cultura y en su gente y él lo pinta para su gente porque su gente sin eso no tiene historia porque como dijo Chismarín que él colecta mi arte cuando nos vamos de este mundo la única cosa que queda es nuestro arte y esa es nuestra historia de nuestra existencia en esta vida por eso growing up de laborer y todo de cutten picker y este siempre la sociedad los maestros bolíos hasta los mexicanos les decían tú vas a ser un mecánico vas a hacer algo un trabajo meñal verdad custodiano como que no teníamos la capacidad mental de hacer algo to create high art chicano art que hago yo es high art pero we were never supposed to be able to create that solo que they want to reinforce that ¿me entiendes? you cannot create high art you're a mexican eres algo menos ya tengo 35 años sobreviviendo con mi arte y eso es una un milagro la gente trabajadora en este país tiene todo mi respeto y eso es mi inspiración para mi arte yo me creí por un pueblo y todos mis tíos mis tías los amigos de mi papá y mi mamá todos los cuidaban y los consejaban y todo y era algo bien lindo pero ahora no tenemos eso y no sé han destruido las familias divorciados y muchas cosas hoy en día por falta de vergüenza por no vivir su vida este bien como se debe vivir para una familia para cuidar a la familia los niños son primero y este cuando andamos a los protestos de la de los migrant workers había un dicho que decían adelante con la gente viva la causa adelante con la gente la gente primero y que viva la raza eso era nuestro dicho y yo escribí un libro que se llama Los Brillosos donde hablo de eso de de ese dicho y de los de la vida de los migrant workers este la lucha que nosotros tuvimos nomás para poner comida en la mesa era una era muy dura y este pero me los dio mucha fuerza y los hizo como invincibles y no eran los invisibles a este país y así se va a llamar mi película Los Invisibles pero eran los también invincibles porque no los podían no matter what they did to us para pararnos en estos truques para darle para sobrevivir con nuestras familias no los podían detener no los podían parar porque nosotros éramos favoreados por el Señor yo no soy yo no soy este religioso ni nada de eso pero yo sé que la ley de la tierra nos cuidaba la mayoría de chicano artist no sobreviven porque nadie lo soporta nadie muy poca gente yo puedo contar mis colectores en una mano porque colectan mi arte en una mano solo que es muy raro que veas un chicano artist vivir tanto como ser chicano artist con tanto tiempo como yo he estado de 35 años por eso la película esa se va a revolver alrededor de un chicano artist que soy yo y mis experiencias mis opiniones este y vamos a enseñar el arte de Blarim Blarad el arte de Blarim Blarad va a ser lo que va a promover esa película mundialmente solo que se va a llamar Los Invisibles y este solo que eso está también pendiente en enero ya para concluir donde podemos encontrar el mural que dices que lo tienes en San Antonio lo tengo en storage o está guardado está en storage no te puedo decir dónde está porque este es una national treasure para los mexicanos de verdad pero Chismarín va a abrir un chicano art museum en 2020 en el año 2020 y es cuando quiero también yo poner mi galería aquí porque nomás anunciándolo ya la gente mundialmente le está mandando mucho dinero para el museo y le diciéndole que ellos van a venir a visitar su museo solo que la demanda de los artistas de chicano es ahí ¿me entiendes? nomás que este país como te digo los museos las galerías mayores no quieren reconocer eso porque son racistas y este pero la gente mundialmente nos ama con todo con todo lo que tienen y este solo que es una cosa rara pero entre más los que tienen más fuerte los hacen y no y nosotros somos una de las cosas más lindas de este país ya ven que la gente como el que tan oficina ahorita no es lo más lindo de este país lo más horrible pero entre más los esconden y los tratan de ignorar y I mean ignore y todo más fuerte los hacen y más poder más poder los dan adan una pregunta que me hicieron fue pregúntale a adan hernández como la película hablando de blood in blood out sangre por sangre como marcó tu vida que algo posible porque tú me dices que hay muchas cosas que no estabas de acuerdo y al igual que yo hay cosas que no estoy de acuerdo porque se dice que la película afectó a muchas personas porque salieron pandillas salieron gangas pero tú que encuentras lo positivo que lado positivo le ves a eso pudieran decir que no hay nada positivo pero yo veo muchas cosas que pueden ayudar a la gente a reflexionar un ejemplo es crucito que se echó a perder tenía un talento imagínate si adan hernández se hubiera hundido del mundo de las drogas no tuviera lo que hoy tiene ese talento crucito en la película parece que lo tiró en la basura un consejo como crees que esa película influyó en tu vida bueno yo estaba en el punto de ya parar de ser pintor porque no había futuro no había lana y este yo tenía dos niños con mi esposa y los miraban apurados y este le dije a mi esposa yo voy a cuitear los mis tres pintores mayores aquí chicanos no querían exhibir conmigo no me querían yo no sé por qué pero ellos no tenían familias y yo me desalucioné con eso y le dije pues yo voy a cuitear y voy a agarrar un trabajo de labor de vuelta y este porque me dijeron que no querían exhibir conmigo le dije está bien le dije voy a sacar mi obra de la galería esto fue en un viernes que me anunció la galería que no iba a estar en la exhibición con ellos y le dije estaba el domingo el lunes voy y saco mi obra de ahí que tenía como diez años de obra en la galería en storage bueno este andaba bien bien habitado porque había ponido como nueve años de ser pintor y el domingo me llamaron de la galería agarré el teléfono y me dice la señora hasta entonces yo era aquí de Hollywood y yo le colgué el teléfono y dice mi esposa who was that le dije oh este oh la señora de la galería y este sonó el teléfono de vuelta y mi esposa la contextó y dijo este y mi esposa you better take this call y yo I don't want to talk to that he dijo no it's some guy named Bruno Rubeo he's from Hollywood or something he says he wants to talk to you about a movie and estaban los tan impuestos a puras noticias malas verdad que yo no estaba esperando no esperaba nada bueno que que viniera a mi lado me entiendes pero agarré el teléfono y comencé a hablar con él dijo Adán this is the most important decision of your life y era como la película Rocky verdad cuando anda bien aguitado luego lo invita para la vecina y le dice señor it's the most important decision you ever gonna make le dije está bueno voy para allá y le dije a mi esposa mira te quiero hacer un retato a mi esposa porque le quiero dar muchas gracias a ella este es porque sin ella nunca hubiera sido nada de mi arte mira aquí estamos David Fisher Hernández aquí estamos cuando salió la película con mis niños 93 1993 y aquí está ella trabaja en el phone company era bien linda ella bien linda solo que voy para allá verdad para la galería y la galería no tenía contrato conmigo verdad estaban todos este aguitado porque le dijeron no pero no tenemos un contrato con Adán y yo dije yo no tiene que haber nada no necesita que haber contacto con ustedes solo que fui para allá y me comenzó a contar y dije ya le llamé al director va a venir mañana te quiero conocer ya le enseñé tu obra le mandé unos retratos y este ellos habían visto la pintura de que me compró el hijo de Audrey Hepburn en la ventana porque habían movido mi arte te quiero ir a Adoway lo habían puesto junto a la ventana facing out solo que pasaron estos chavos de Hollywood y vieron mi arte y yo mira el arte ese y luego esta fue la pintura que ellos se decidieron pues mira está oscura esa pintura pero la otra pintura está como bien carefree sunny dos batas en sus ranfla dijo este vato tiene algo aquí este estaba buscando un pintor para la película la verdad solo que esto fueron los cruces fue la obra que y la otra la media luna fue la obra que este ellos inspiró a ellos para hacer el papel de crucito con mi arte por lo que fui para allá y luego el siguiente día llegó el director Taylor Hackford un bolío altote y bien simpático y le dije oh mira este yo no hago arte comercial yo nomás hago chicano art yo no hago arte tú eres bolío verdad vas a querer que haga no 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 tú vas a tú vas a hacer el papel el arte para el papel de un chicano artist que es Jesse Borrego le dije oh Jesse Borrego yo sí yo sé quién es no lo había conocido pero sabía quién era solo que le dije oye este tú eres bolío este ¿qué te importa a ti de la raza? ¿por qué tú quedas aquí metido con nosotros? dice sí soy bolío y él hablaba él hablaba español y hablaba calo también sí soy bolío pero yo me creí con los Valdés Brothers de Zoot Zoot solo que tenía mi respeto porque yo los conocía a ellos como Zoot Zoot y todo eso entonces esas personas que están en la ranfla porque aparecen en la película y muchos no entienden por qué esos no salieron en la película eso es arte tuya José Angel Gutiérrez y de de civil rights movement yo no sabía que eran ellos hasta años después Corky González y José Angel Gutiérrez él está en la U.S. Senate hoy Corky González yo creo que está en la cárcel porque they set him up pero no sabía que eran ellos cuando los traté yo estaba viviendo en el centro en el river walk y ahí que iba a pasar un low rider show solo que salí de trabajo y corrí agarré mi cámara de mi apartamento porque vivía across the river y corrí para allá para el frente del álam y vivían pasando ellos y lo retraté y pensé esta va a ser una buena pintura y es acrílico y airbrush en el background y todo pero Disney compró esta pintura y luego me la mandaron by accident y se quedaron con otra y yo se la vendí un amigo mío a David a Sandoval y él y él la tiene de todas las pinturas que aparecen en la película cuál es tu favorita la de crucito la media cruz esa es mi favorita la otra la granotota que él corta este no me gustó y yo este no estaba no estaba no estaba contento con mi arte en la película porque era bien apurado verdad y yo estaba impuesto a agarrar mi tiempo con mi arte solo que después que salió la película no la miré por mucho tiempo muchos años no la miré y media cruz qué significa crucito media cruz en esta pintura mitad de un hombre porque lo que causó la muerte de Juanito es ya no es un hombre entero es un hombre como medio hombre este y luego se llama crucito solo que la media cruz este escogí el título ese para la pintura ese tú escogiste el título sí yo para todos sí porque me dije al director mira vamos a tener un art show y él va a tener el arte de los chavos los vatos y todo ahí y este solo que queremos que hagas el art necesitamos a mandar retratos y que nos vamos tenemos un chavo aquí que él vive es fotógrafo pero él vive con pandillas en los ángeles en East Los Ángeles y él tomó muchas fotos solo que estamos a mandar retratos también de otras cosas pero la mayoría van a ser los vatos de la película y está bueno me van a mandar retratos y yo escogí los que quería hacer este solo que así pero esa la media cruz la hice la hizo después del art show porque es que no se muere Juanito y la muerte de Juanito y you know también eso la hizo después del art show la parte que no me gustó fue cuando me tenían haciendo las máscaras de aztecas y todo porque yo no creía que un chicano artist iba a ser eso ¿entiendes? pre-columbia estamos en el urban en Pachuco somos pachucos ahora no somos colombianos ya no somos Olmex y aztecas esa parte no me gustó pero me dijo el doctor mira crucito este cato y él va a hacer lo que él tiene que hacer para conseguir ¿verdad? solo que él va a pintar lo que tenga que pintar para hacer dinero y si los están pagando para que pinte aztec masks es lo que va a hacer está bueno pero no me gusta hacer eso ¿tú pintaste la princesa azteca o no? ¿la qué? la princesa azteca no ¿en el carro no? no, esa no la hice no la pude hacer porque tenía mucho trabajo que hacer hice casi 40 obras originales por la pintura tengo más ahí en storage que no hayan visto pero son como la de Dolores pencil drawings de Tío Mano también quiero anunciar que grabo vendiendo mi obra mundialmente apenas mandé unas pinturas en tela una granota aquí pero rolled up la mandé para Australia he mandado para Switzerland para Denmark Germany solo que si quieren ordenar nomás contactenme en Instagram vatolocoarte y arreglamos ahí para que obtengan mi arte así 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 que ya escucharon amigos hay muchas hay muchas obras inéditas por ejemplo aquí tenemos una fotografía en donde se encuentra Chui Chui perdón Cruzito y el Frankie no ahí está ven una fotografía se las firma se las manda mi raza unidos tenemos que unir todos muchas hablan de Los Ángeles somos de Los Ángeles somos de Chicago no no al fin todos somos raza y a todos los tratan igual como mexicanos como mojados solo que tenemos que unirnos unos los respaldamos unos al otro no hay pueblo no hay estado nada pura raza chau 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 chau